Javi, ¿con quién andas? Aquí estoy con Pella Miljatovic, que la verdad es que es una pasada. Además le pueden ver aquí en la cadena SER, en el larguero. Con Paula, que nos está preparando ahí un sistema para que pueda ver a Pella a través de las redes sociales. Y ya está, aquí en la sintonía del larguero, Pella Miljatovic para contarnos las claves y ojalá lo que sea una victoria del Real Madrid en esta final de Champions frente a un equipo que es un equipazo, el Liverpool. Hola Pella Miljatovic, buenas noches. Buenas, buenas, aquí con Javi. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la cena? ¿Con quién has cenado? ¿Se puede saber? Bueno, pues estamos en esta cena, la típica cena esta de UEFA, ¿no? La gala esta de cena con toda la humanidad futbolística. Ah, vale, una cena muy futbolera, ¿no? Sí, 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 con todos los representantes del Real Madrid, del Liverpool, de todas las federaciones, los clubes. Bueno, imagínate, más de 500 personas creo. Jovar, más de 500 personas en esa cena. Sí, sí, sí. Y muchas leyendas del Madrid también, ¿no? Muchos jugadores importantes en la historia del Madrid, entre ellos tú, ¿no? Sí, pues estaba Luis Figo, pues estaban unos cuantos, pero muy bien, muy bien. ¿La cena ha estado bien? ¿Se puede saber el menú así un poco por...? Un tartar de atún, un salomillo y entre los platos algo de discursos de la gente del Liverpool, luego pues salió Florentino también a hablar. Ah, sí, sí, muy bien. Florentino habló de, mira, empezó con inglés, fíjate, luego francés y luego terminó con español, fíjate. Joder, como Ancelotti en la ronda. Sí, sí, igual que en inglés. Más o menos, más o menos, sí, sí, como Ancelotti. Sí, sí, sí. Ya dominamos los idiomas, eso es importante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y qué se decía? ¿Qué se cuenta en esa cena? ¿Da la gente favorito al Madrid o es una cosa nuestra? ¿Qué dicen los del Liverpool? ¿Qué decís vosotros como viejas glorias y tú especialmente como comentarista nuestro de la cadena SER? ¿Cómo ves ese partido de mañana? Bueno, pues más o menos en lo que coinciden todos que va a ser muy igualado, ¿no? Porque hay dos equipos que de verdad están en la final por los méritos propios y cada uno tiene sus cosas buenas y algunas cosas que tienen que mejorar, ¿no? Pero el favorito, por lo que he podido sentir yo en todas estas conversaciones, todos les dan un poquito más de ventaja al Real Madrid, fíjate. Por la trayectoria, por la experiencia, por los jugadores que han conseguido muchos Champions en esos últimos ocho años y, bueno, cuando un equipo tiene ocho jugadores que han ganado cuatro veces la Champions, pues imagínate, eso sí que impone un poco, ¿no? Sí, sí, impone un poco. Pero también todos saben que el Liverpool es un equipo muy trabajado, un equipo rápido, un equipo que sale en una presión alta y, bueno, va a ser una final interesante, muy abierta. Oye, me acuerdo, no te quiero robar mucho tiempo, que prácticamente te hemos levantado de la mesa, ¿eh? Y mañana ya hablaremos y tenemos tiempo en Carrusel y luego en el larguero. Pero me acuerdo cuando el Madrid eliminó al City, que aquella noche en el larguero te preguntaba, oye, ¿crees que esto que han hecho contra el PSG, contra el Chelsea, contra el City, les da, no el 1-0 en la final, pero sí que les da una ventaja con respecto al Liverpool? Y me decías, por supuesto, eso no lo pueden, eso no se puede borrar. ¿Cómo han llegado a esta final? Eso lo llevan ahí en la mochila para cuando empiece el partido mañana, ¿no? Bueno, tú sabes que yo tengo privilegio de tener contacto con varios jugadores de Real Madrid. No, pues no vamos a hablar de los nombres, pero sí. Y te digo una cosa, que hace pocos días atrás les encontré varios de ellos, hablando un poquito de esta final, y estaban muy, pero muy convencidos de que van a ganar, fíjate, porque esta fuerza que tienen, este grupo, esta energía que transmiten y todo lo que ha pasado de los octavos hasta la final, pues ellos creen que tienen una pequeña ventaja, ¿no? Luego el partido puede ir a una dirección inesperada, pero tienen mucha ilusión, mucha fuerza y están muy preparados. Y eso a mí me dice muchísimo, ¿no? Imagínate cuando hablas con Luka Modric y te dice, después de conversar y analizar un poquito todo lo que ha pasado, tanto de los partidos del Madrid como de los partidos de Liverpool, y cuando Luka Modric te dice, pues mira, Pechita, tengo la sensación de que estamos muy preparados, muy concentrados, y eso la tenemos que llevar porque así nos toca este año, pues yo me tengo que fiar en eso, ¿no? En esas sensaciones, porque él lo sabe seguramente más que todos nosotros. Totalmente, y la última, supongo que da confianza a lo que han hecho en esas tres eliminatorias y les da confianza saber que vienen de jugar siete finales, que han jugado las últimas siete finales que han jugado, las han ganado, ¿no? Tremendo, tremendo, eso ya es algo que puede pasar solo tratándose de Real Madrid, pero también hay que tener en cuenta que el Liverpool en esos últimos cinco años ha jugado tres finales. Uno perdido, otra ganada, y ahora toca jugar una final, así que ellos también tienen sus armas, digamos, pero yo creo que el Real Madrid está muy bien preparado, los jugadores están concentrados, y luego pues hay que hacer un partido completo sin cometer errores, porque los errores en este tipo de partidos se pagan muy caro, así que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, y yo tengo esperanza de que van a hacer un buen partido y ganar la décimo cuarta. Que sería algo impresionante. Sería impresionante, sí señor. Mañana te oímos, Pella Millato, en Carrusel Deportivo, mañana comentando el partido, y bueno, ya sé que vas a estar en el estadio, pero en algún momento hablaremos contigo, vas a estar ahí en el palco con las autoridades, con toda la gente representando a la UEFA, representando al Real Madrid, así que gracias por haberte levantado prácticamente de la mesa y por dar nuestras impresiones la noche antes de la final, Millato. Ha sido un placer, hermano, un fuerte abrazo y a la Madrid. Otro para ti. Hasta luego, Pella.